...lo cual habla bien de él y creo que hasta de mí. Yo me llevo bien, porque cada uno hacemos un papel, pero cuando se meten contigo, tú no vas a meterte con el Ministerio de Hacienda, que es un edificio. Yo tuve que elegir también a un personaje. Yo iba a decir, el Ministerio de Hacienda, no, son unos árboles y son un cemento, no hay nada. Entonces elegí a Borrell porque estaba ahí. Bien, yo me fui de vacaciones un momento de ese instante en que estaban las portadas del país y de todos los sitios diciendo que era un defraudador de Hacienda, etc. Todo falso, todo falso, todo falso. Y me fui de vacaciones tres días con una novia que tenía muy guapa, cuyo nombre no di. En el espectáculo hablo mucho de novias, pero no doy nombres. Y entonces le preguntan a Borrell, señor Borrell, ¿cómo se toman los presuntos defraudadores de Hacienda sus notificaciones? Y él que estaba enfadado conmigo dice, ¡de vacaciones! Y dije, sí, dijo sobre ti.